La producción protegió a Ernesto Cáceres para que no fuera eliminado el día de ayer, domingo 25 de octubre. Este será el tema del día de hoy. Empecemos hablando de la situación. Vamos a poner las cosas en contexto. Los azules habían perdido el duelo de salvación el día domingo 25 de octubre, a lo que los hombres estaban en peligro. Los que fueron al duelo de eliminación fueron Youssef, Javi y Ernesto Cáceres. Sabemos que esta temporada Ernesto Cáceres no ha deslumbrado como lo hizo en la temporada 1 y muchos pensaban que él sería el eliminado y muchos lo quieren ver caer. Pero la producción hizo algo para que él se quedara. Para responder esta pregunta hay que analizar unas cosas. Ernesto Cáceres es bajo de estatura. Javi y Youssef son altos. Por lo tanto, el duelo de salvación creo que sí le benefició a Ernesto Cáceres. Pues la mayoría eran rastreras donde los participantes se tenían que agachar y esto le daba ventaja a Ernesto para llegar siempre rápido al lugar de disparo para la puntería. Esto se le complicó tanto a Youssef como a Javi. Entonces, ellos la producción lo trataron de proteger. Mi respuesta es un sí. Sí lo protegen porque Ernesto Cáceres es alguien muy querido por el público. Muchos deseamos verlo de regreso y que sea eliminado tan pronto. Pues no tendría sentido. Pero hay que mencionar otra cosa. La producción solamente le puede ayudar en ciertas cosas. Pues la puntería creo que ahí sí fue bastante estándar para los tres participantes que participaron ahí. Y lo que siempre dicen los atletas es que ellos jamás se dejan perder. Aunque la producción se los pidieran o les ofrecieran dinero para hacerlo, no se dejan perder porque el orgullo de un deportista es demasiado grande. Por este lado podemos intuir que Youssef y Javi lo dieron todo. Y creo que lo de la eliminación pudo haber sido cualquiera de los tres. Es la eliminación más pareja que hemos visto a lo que va de la temporada. Alrededor de esos dos meses es la eliminación más pareja cualquiera de los tres se pudo haber ido. Y los tres tenían un porcentaje muy similar. Con esto quiero decir que producción sí ayudó a Ernesto Cáceres, pero con lo que pudo. Con poquito no más. Todo lo demás fue mérito de Ernesto Cáceres para quedarse. Y aparte pues también pudo haber sido eliminado. O sea, estuvo a casi nada. Le quedaba una vida y si Javi perdía contra Youssef, Youssef se salvaba y se tenía que enfrentar a Ernesto contra Javi. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué hubiera pasado si Javi no hubiera ganado a Youssef? Y la otra. Youssef, por más amigo que sea de Javi, Javi sea más amigo de Youssef. Y no se iba a dejar perder en contra de él. No se iba a dejar perder Javi porque significaría estar en riesgo a él. Porque él hubiera tenido que enfrentar directamente a Ernesto Cáceres en un duelo de muerte donde solamente uno podía quedarse y el otro eliminado. Por lo tanto, todo lo que se vio fue 100% real. Ahí ya no hubo mañas. No se dejó perder ni Youssef, ni Javi, ni tampoco hubo un complot dentro. Porque ahí todos jugaron por ellos mismos y para mantenerse dentro del reality. Así las cosas en Exatron, México, titanes contra héroes. ¿Qué opinas al respecto? Quiero saber tu opinión en los comentarios. De momento ha sido todo de mi parte. A continuación, vamos a estar hablando de una noticia extra. Pato Araujo tiene bronca contra Javi Márquez por haber tumbado a Eliud. Llegan dos integrantes nuevos para los héroes. Un hombre y una mujer. ¿De quién se trata? Si quieres saber las respuestas a estas preguntas, quédate en este video. Empecemos hablando sobre lo de Pato contra Javi. Esto ya se los había adelantado anteriormente. Y parece ser que la confrontación que van a tener, si es que la muestran en cámara, sería por lo visto en Exabol. Sabemos que en Exabol suele haber muchos empujones, muchos, muchos golpes que terminan mal. Y pues el del día lunes 26 de octubre no va a ser la excepción. Estaremos viendo que Eliud Pulido quedará lastimado después de un fuerte golpe que recibió de Javi. Pero bueno, esto es parte del juego. Yo siempre he estado en contra del Exabol porque los atletas se pueden lastimar o pueden llegar a algo más. Por tanto, contacto. Pero parece ser que Eliud Pulido va a estar bien, solamente fue el susto. Ahora pasemos a hablar sobre los refuerzos que estarán llegando para los héroes. La mujer que estaría llegando es Doris del Moral. Ella es la que estaría entrando. Incluso el mismo avance lo delata porque vemos que Pascal y Ernesto están abrazados extendiendo los brazos. Porque una colega de la temporada 1, temporada donde ellos estuvieron, está de regreso. Y la reciben con los brazos abiertos. Y ahora vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Quién es el hombre que llega para los héroes? El hombre que estaría llegando es Kenumertel. Esto prácticamente confirmado desde hace días. Así que no tengo duda, ni tampoco pruebas de que ellos van a entrar. Pero estoy 100% seguro que sí va a ser Doris y que no. Pues esta información se filtró hace algunos días. Y el día de mañana lunes se estaría cumpliendo. ¿Qué opinan al respecto de todo lo que estará sucediendo el día lunes? Y si te preguntas, ¿Por qué tantos refuerzos están llegando para los azules? La respuesta es muy simple. Muy sencillo es responder esto. Están llegando muchos refuerzos al equipo de los azules porque son los que están yendo más veces al duelo de eliminación. Pues recuerden que los rojos solamente han ido dos veces al duelo de eliminación. Solamente se ha ido Pamela y también se ha ido Patrick. Así que los refuerzos que llegaron sustituyéndolos a ellos han sido Adrián Medrano y Mariana Ugalde. Así la respuesta a estas preguntas. Así que si siguen eliminando más azules van a estar llegando de refuerzo más azules. Y si empiezan a eliminar a los rojos estarían llegando refuerzos para los rojos. ¿Qué opinan al respecto? Bien amigos y amigas. Esto ha sido todo sobre el avance del capítulo que veremos el día de mañana lunes 26 de octubre.